Amigos de Noticel, otro día extremadamente caluroso, bastante seco, nuestra masa de aire dominada por un sistema de alta presión atmosférica en el Atlántico, la corriente de vientos del sureste mantendrá las temperaturas cerca o alrededor de los 90 grados en costas y valles y los índices de calor están subiendo a los 95 en algunos puntos hasta un poco más, lo que quiere decir que vamos a estar con un día extremadamente caluroso y les recomiendo que tengan cuidado especialmente en las horas del mediodía y dos o tres de la tarde que es el periodo más caluroso, manténganse en lugares frescos y también estén tomando bastante líquido. Las condiciones marítimas van a estar bastante tranquilas en los próximos días con el viento del sureste de 10 a 15 nudos, las olas estarán entre 1 a 5 pies. El tiempo en los próximos días para el fin de semana se van a ver afectados a consecuencia de una débil vaguada que se estará desarrollando hacia el norte de las Bahamas. La humedad e inestabilidad resultantes provocarán que tengamos algunos aguaceros más numerosos a través de las zonas del interior oeste y noroeste de Puerto Rico, incluyendo el área metropolitana. Ya para la semana entrante nuevamente entraremos en un periodo más seco. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón. Gracias.